Buenas queridos curiosos, como ya saben nosotros siempre estamos pendiente a sus comentarios y tratamos de responderle lo más acertado posible. En el día de hoy voy a hacer un tutorial solicitado por Elizabeth Rodríguez que surgió de este comentario. Vamos a iniciar, abrimos nuestro programa. Para este tutorial vamos a utilizar tres imágenes las cuales estarán colocadas en la descripción los links para que la puedan buscar. La primera imagen que vamos a tomar como base va a ser la habitación. Lo que Elizabeth solicitaba era una apertura en la pared donde se visualizará otra imagen. Ese montaje, esa manipulación de la imagen para lograr ese efecto. Ok, a partir de lo que ella nos comenta hemos realizado este tutorial. Tenemos esta habitación, vamos a colocar un segundo recurso, perfecto. Vamos a darle clic derecho a la capa para poder rasterizarla. Esto aparece cuando le damos a place a una imagen que está linkeada. Aquí le damos a rasterizar, se vuelve parte del documento. Esto puede ser que no le aparezca si copiaron y pegaron del otro sitio, que no haya sido con la herramienta de place. Ok, ahí tenemos nuestra primera imagen. Vamos a darle control J para duplicar la imagen. La primera imagen, la de abajo. Vamos a dar la visualización de la última capa. En esta capa vamos a cambiar su modo de fusión en Multiply. Vamos a crear una máscara aquí debajo. Y con el pincel blanco vamos a subir un poco el harnet, vamos a dejarlo en cero. Y la opacidad podemos ponerle 54 y el flow utilizamos el color negro. Si no saben utilizar la máscara, en todo el tutorial que he subido, les explico detalladamente cómo utilizarla. Pero brevemente, con el color negro, eliminamos parte de la capa y con el blanco restauramos la parte del aspecto. Ya tenemos esto. Entonces vamos a habilitar la segunda capa. Esta capa podemos hacerla con dos cosas. Con la pluma y con el lazo poligonal. Como yo siempre utilizo la pluma en estos tutoriales, voy a utilizar el lazo poligonal para que vean en el fácil tutorial. Solamente tenemos que presionar el click y él va creando líneas a través de estas composiciones. con ustedes solamente se puede utilizar esta herramienta del lazo poligonal, pero se puede usar con imágenes que tienen muchas en vez de curvas. Se complica bastante con el lazo poligonal para curvas. Para allá para curvas lo más indicado es la pluma. Ya tenemos nuestra selección. Si presionamos en el botón de máscara de recorte, clicamos en este campo. Perfecto. Vamos a bajarle un poco la oposidad. Perfecto. Vamos a presionar CTRL T para aumentar un poco su trabajo. Perfecto. Si se fijan ya tenemos adaptado las sombras y el papel a la pared. Bien. Ahora vamos a utilizar un tercer elemento. Sería nuestro artista Drake. Vamos a recortar a Drake. Vamos a utilizar la pluma. Podemos quitar el color negro para que solamente no quede la silueta. Dándole, quitando el color al rey en. CTRL ENTER para crear la selección de la pluma. Y le damos a crear manja del color negro. Y ya tenemos a nuestro Drake. Ya tenemos a nuestro Drake. Esta gama nos debemos insertar. Igual como hicimos lo primero. En la misma máscara de recorte que ya tiene Drake. Con el pincel en el color negro. Podemos quitar las partes que estén fuera del papel. Recuerden que en cualquier momento puedes retroceder simplemente presionando la X para cambiar de negro a blanco. Vamos a crear una selección para poder hacerlo más exacto. Perfecto. Para compenetrar todos los colores vamos a agregar una tonalidad con la saturación. Vamos a darle a colorizar. Cambiamos la tonalidad. Esta misma. La ponemos en darle. Vamos a correr algo de la cara del Drake. Bueno Elizabeth, espero que te haya gustado el tutorial. Que haya cumplido con tus expectativas. Ya saben que cualquier comentario que ustedes escriban será debidamente contestado. Y en caso de que necesiten que se cree un video específicamente para poder resolver esa necesidad. Con mucho gusto lo haríamos. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima. Y no olviden suscribirse. Que todas las semanas tenemos excelentes tutoriales. Hasta la próxima. **** **** sistema